¡Suscríbete al canal! Un poco amargo para mi gusto. Diría que le falta algo... no sé, ¿has pensado en añadirle azúcar tal vez? ¿O leche? Supongo que es cuestión de acostumbrarse al sabor. Dejemos ya eso. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Debemos reabastecernos y trazar planes nuevos. No puedo permitirme esperar aquí sentado. No es lo que te pido. Trabaja con nosotros. Mis hombres ya han empezado a restañar sus heridas. Búscalos y ellos te darán trabajo. Cuanto antes les ayudes, antes podremos atacar. Molto bene, me sede. Acepto. Sabia decisión. ¡Ah, Ezio! Te estaba esperando. Tengo que advertirte de una cosa. ¿Cómo no? Dime que te preocupa. Emilio ha vuelto contra mí a algunos de mis hombres. ¿Soborno y chantaje? Sí. Y no podemos actuar hasta librarnos de los traidores. Siguen en algún lugar de este distrito, espiándonos y enviando informes a Emilio. No por mucho tiempo. Te lo aseguro. No por mucho tiempo. Tienes que enseñarnos alguno de sus trucos. Es impresionante. No por mucho tiempo. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡No lo perdáis! 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 ¡Oh! ¡No lo perdáis! ¡No lo perdáis! ¡No lo perdáis! ¡No lo perdáis! ¿Quieres pelea? La tendrás. Un punto para el pueblo. ¡Forza, forza! Un punto para el pueblo. Un punto para el pueblo. Un punto para el pueblo. Un punto para el pueblo.